Y hablando de cábalas y tradiciones para las fiestas de año nuevo y en Bolivia, los bolivianos y las bolivianas buscaron este miércoles los canzoncillos o pantaletas de la suerte para marcar un año nuevo lleno de amor y también de dinero. Le contamos, pues la ropa interior amarilla es para atraer la suerte económica y la roja para garantizar el amor. Fueron las piezas más solicitadas y cotizadas en las tiendas y mercados populares de la ciudad de La Paz. Según la tradición, hoy a la medianoche, muchos cambiarán sus prendas íntimas viejas por esta nueva adquisición con el deseo de abrazar un porvenir amoroso lleno de riqueza en el año 2015. Esto es para estrenarlo el año nuevo, cada fin de año, o sea, para empezar el año así. O sea, será que a medianoche uno se cambia el color o pasarlo con eso, pues.